Resultado del seguimiento de actos de investigación por el secuestro de un joven en noviembre del 2020, la Fiscalía de Puebla logró la captura de cuatro personas más. En total son siete presuntos integrantes de la célula delictiva que están en prisión. Como se informó, por su posible relación con la privación de libertad de un joven por quien exigieron cuatro millones de pesos de rescate, la Fiscalía logró la detención de Samantha Mitzi, Diego Enrique y Juan Pablo a bordo del vehículo Versa ocupado para el cobro del rescate sin que la víctima fuera liberada. Daniel Jacome, Código Rojo